Vivian Campos, ¿cómo estás Vivi? ¿Cómo está Eri? ¿Todo bien? ¿Qué es? Vivi, bueno, yo aquí molestándola porque otra vez captamos algunas imágenes de Mauricio Hoffman acompañado de Sharon, la supuesta amiga de él, saliendo de una cafetería en San Pedro. Aquí pudimos capturar una imagen del video donde se ve perfectamente que está acompañado por ella. Ella es Sharon, ¿verdad? Sí, yo no sé, yo creo que sí. Que lo opina el público mejor, creo, ¿verdad? ¿Qué puede ser Vivi? Ya que ahora sí ya salen a tomar café, salen juntos sin problema a una cafetería. Y pues que si andan de un modo tan descarado para arriba y para abajo, y pues que lo acepte descaradamente que andan con ella en Televisión Nacional. Yo creo que ya es hora, dejémonos de tanta pantalla y tanta cosa. La verdad me ha dado mucho la voluntad. Yo siento que uno no tiene que jugar con los sentimientos de nadie y sobre todo tiene que uno que cuidar su imagen. Y no sé qué razones lo está llevando a él para dejar eso como al aire. Entonces que la gente piense lo que se va a ver. A lo Vivi de divorcio con las imágenes pasadas, ¿esto confirma más tu decisión? Sí, 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 claro. Eso ya no hay vuelta de hoja. Hay que lo aproveche otra persona. Te vemos con mucha paz. Yo tengo toda la fuerza de Dios. Eso es lo que hace la gran diferencia entre estar bien y estar mal. Y la verdad es que yo con el que tengo que tener una buena relación es con Dios, no con Él. Simplemente pasan cosas y toca superarlas. ¿Listo? ¿Va a haber divorcio, Vivi, en definitivo? Sí, claro. Claro. Claro.